muy buenas familia hoy vamos a hablar de los mitados de remolacha pero antes no quiero que os olvidéis de suscribiros como siempre os digo por favor para apoyarme en el canal y apoyarme a mí darle a la campanita y darle a me gusta si os gusta el vídeo si no os gusta os invito a que le deis a no me gusta así que también sabré vuestros gustos vale si quieres canalizar otro suplemento aparte de nitratos de remolacha que hablaré hoy dejadlo por favor en los comentarios y luego tocaré preparar el vídeo lo antes posible pues vamos allá vamos allá con los nitratos no un suplemento seguramente hay hayáis escuchado o hayáis oído estos últimos años pues teniendo mucha relevancia tanto en diferentes deportes como fútbol pádel etcétera como el endurans que esconder más famoso los nitratos de remolacha es un extracto tanto de remolacha como más saliendo estudios también de los nitratos de el amaranto que es bastante alto en nitratos que tiene muchos beneficios tanto cardiovasculares como de rendimiento deportivo en rendimiento deportivo se han visto estudios que puede aumentar incluso hasta 5% el aumento de fuerza y la potencia muscular o sea que algo súper interesante también mejora los deportes de resistencia aeróbica y anaeróbica y esto no es que lo mejore un poquito es que hay estudios que mejoran de un 4% que ya es bastante interesante hasta un 25% y retagando la fatiga o sea que a ver no es que mejore un 0,1 mejora un 4 un 25% dependiendo del sujeto si es respondedor no respondedor y la disciplina deportiva quedando interesante y como disminuye la fatiga y aumenta la tolerancia actividad física significa toleramos mayor el esfuerzo y puedes rendir durante más tiempo también se ha visto que mejoramos el v2 max mejorando la tensión arterial y mejoramos la frecuencia cardíaca perfecto porque recordar que es un precursor de óxido nítrico un vasodilatador que hace que llegue más sangre al músculo y tengamos mayor rendimiento cuanta más sangre más energía más podemos movilizar el músculo más contracciones etcétera para hacerlo de forma sencillo pero esto de ser un potencial de óxido nítrico no sólo para la parte deportiva también en personas que tengan hipertensión arterial les va a mejorar la patología pero tampoco sólo eso sino que va a mejorar también el resultado vascular va a disminuir el problema de trombos va a mejorar el colesterol va a tener muchos más beneficios pero también tiene beneficios mejorando colesterol los nitratos de remolacha es súper interesante el gran hándicap de la remolacha de los nitratos en sí del suplemento que vengo a hablar de hoy que es nitratos es que podemos tener muchas interferencias negativas interferencia negativa significa muchos suplementos y o barra alimentos medicamentos que pueden interferir en su absorción en su función podemos encontrar como el alcohol inhibe la absorción y los nitratos son muchas muy pocas empresas lo dicen los jugadores bucales con clorexidina vale que vemos es antimicrobiano etcétera también inhibe la absorción los polialcoles también son disbióticos los chiles con polialcoles también los antibióticos también y por qué porque los nitratos absorben a nivel sublingual por la microbiota bucal si nosotros no tenemos microbiota con alcoholes que son disbióticos con alcoholes etcétera nosotros también lo que está nada tenemos no absorbemos totalmente ese ese suplemento entonces tener en cuenta hay muchas interferencias negativas y muy pocas empresas nos dirán no os toméis esto con esto porque es muy complicado pero claro no te juegues nada enjuagues bucales con polialcoles o con soluciones como jugales bucales o colutorios que son con alcohol porque entonces no van a absorber el suplemento vale es interesante las dosis estándar de los nitratos son 100 mililitros de zumo de remolacha que es lo más común a concentración de 8,4 minimoles o la dosis total en vez de cada 100 mililitros sería 521 miligramos de nitratos si lo tomamos con suplementos pues lo mismo vamos a las dosis de 521 miligramos de nitrato de sodio de potasio es indiferente hay estudios de los dos tipos y las patentes más top son la oxystone vale que es la extracto seco la pariente extracto seco de amaranto hemos dicho que es la que mayor beneficios tiene aunque también está la vinitrox y diferentes tipos pero la oxystone vendría a ser la más potente vale tener en cuenta que si quieres tomarlo para actividad física tienes que tomarlo entre 2,5 a 3 horas antes de la actividad física igual que la cafeína tiene una actuación de 30 y 30 45 minutos el nitrato de remolacha necesita mucho más tiempo de situar de una carrera a las tres recuerda tomarlo tres horas antes vale esos nitratos para que tenga la función de las dos horas y media a tres antes porque me da tiempo para su actuación absorción etcétera para nada más familia esto es todo lo que hay de evidencia científica sobre los nitratos os lo dejará bajo todas las referencias para que podáis chequearlas y revisarlas cualquier duda de paper que queráis o que no tengáis o que no encontréis me lo decís y cualquier vídeo que queráis que haga yo le encantó dejarme un comentario dando feedback y como he dicho dale me gusta no me gusta hay vuestros gustos no voy a decir nada así sabré yo sobre vuestros gustos y me podré adecuar a a ellos para poder hacer el próximo vídeo nada más a seguir fuertes cucuminos y hasta la próxima